Terminando una jornada de discusión y de negociación en nuestra comisión negociadora, donde a la mañana el Ejecutivo trajo una propuesta insuficiente e incompleta y se pasó a un cuarto intermedio, ya a la tarde, siguiendo la negociación, el Ejecutivo trajo una propuesta que ronda el 44% en el mes de agosto y llega hasta un 71% en el mes de noviembre, con una revisión de este ajuste, justamente teniendo en cuenta la macroeconomía para la primera quincena del mes de octubre. Además, se logró que se instalara el nuevo adicional, que es el adicional de recurso humano crítico, que tiene que ver justamente la problemática de algunas especialidades muy críticas dentro de la salud de Mendoza, entre ellos la pediatría, las terapias, la neonatología, las clínicas. Esto hace a una lucha de mucho tiempo de Ampros para paliar esta crisis de recurso humano que hay en el Ministerio de Salud. Además, se ha logrado que se aumente la adicional especialidad con la finalidad de favorecer las capacitaciones y el mérito. También han traído los expedientes con las proformas para los pases a planta y las mayores dedicaciones de los profesionales de la salud y de los cambios de régimen con fecha determinada. Dentro del acta también existe el compromiso de dar un aumento similar a prestadores y contratados, similar a lo que se ha logrado para los profesionales de planta. Todo ello va a ser bajado a las bases. Mañana miércoles a las 11 de la mañana tendremos reunión con los delegados, donde se bajará para que ellos, a su vez, tengan reuniones en cada lugar de trabajo. Luego se hará la votación y se traerá la respuesta para el día martes a las 9 de la mañana acá en la Subsecretaría de Trabajo.